¿Qué significa cuando me ponen mi sobresol sostenido? Ok, ahí eso que ustedes ven, ¿qué significa mi sobresol sostenido? Entonces, él tenía la duda, aunque él dice que él sabe que el bajo es lo que tiene que tocar, es lo que está acá, él no sabía exactamente cómo se puede utilizar eso. O sea, ¿qué información me está dando a mí esto de manera que yo pueda hacer un acompañamiento correcto, un acompañamiento que sea bueno, que sea lo que tiene que ser, como a nivel de interpretar esta figurita? Entonces, la primera información que tenemos es que sí, ciertamente, acá lo que yo tengo que tocar es un sol. O sea, yo como bajista, lo que tengo que tocar es el sol sostenido. ¿Pero por qué? Ahí es donde quiero ir. Y esta es una, vamos a hacer una pequeña clase teórica en este momento, porque es muy importante, por ejemplo, yo puedo tener así, ok, un poquitito así, para estar más cómodo. Así es que ya me vieron que estoy un poquito incómodo. Ok, yo puedo tener un patrón que me diga esto, re, la sobre do sostenido, sol sobre si, y después podría ser otra vez la sobre do sostenido, y volver de nuevo al re, ok. Que tuviéramos un patrón acá. ¿Qué voy a tocar yo aquí? Aquí yo voy a tocar re, do sostenido, si, do sostenido y re, ok. Yo hago esto, re, que fuera una balada, por ejemplo, la sobre do sostenido, voy a tocar el do sostenido, sol sobre si, la sobre do sostenido, y finalmente llego al re. Ok. Hasta ahí creo que estamos bien, creo que todos entendemos eso. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas veces, cuando yo me he encontrado bajistas, y les confieso que bajistas, que no son principiantes, bajistas que ya tienen su recorrido, y me los encuentro que hacen esto, re, cuando llega el la sobre do sostenido hacen esto, y el si sobre sol, y el do sostenido sobre la. Si yo hago el bajo así, tal y como lo estoy haciendo en este momento, no pasa nada, nada, créame. Pero, hay un grave error en lo que yo acabo de hacer. ¿Por qué? Porque si yo estoy tocando, por ejemplo, re, ahora voy a do sostenido, yo no puedo hacer sol sostenido para acompañar ese do sostenido, ¿por qué razón? Porque el acorde que domina aquí es el la, este es el acorde, esto es solamente el bajo, pero el acorde es un la mayor. ¿Qué pasa si yo toco do sostenido con sol sostenido? Imagínense lo que sería sol sostenido contra la. ¿Cómo va a sonar esto? Nada que ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que tener yo en cuenta? Que aunque yo estoy tocando un do sostenido, el acorde es la. Si yo quiero hacer un acompañamiento sobre esto, yo tengo que hacer esto, do sostenido con la, no con sol sostenido. Cuando voy al siguiente acorde, si sobre sol, yo estoy tocando un si, pero el acorde es sol, yo no puedo hacer esto porque sería chocar el fa sostenido contra la tónica que es sol, entonces sería si con acompañamiento, digamos, ya ahí no estamos usando quintas, ahí estamos usando simplemente la fundamental, que en este caso sería un si con el sol. Puede ser inclusive aquí, no importa donde ustedes lo quieran hacer, pero tienen que tomar en cuenta cuál es el acorde en el que estamos tocando. Eso es lo más importante. Igual en el último que puse ahí, en el penúltimo. Do sostenido y yo lo quiero acompañar con algo, tengo que hacerlo con la. Ok, entonces ahí que es lo que estoy usando, simplemente el bajo, pero respeto el acorde. Hola bajista, por acá de nuevo Marco Chiqui Ortiz del Instituto de Bajo de Bajísimo.com Espero que hayas disfrutado de este video, que la hayas pasado bien, porque esto es para esto, para ser feliz, para pasar un buen rato, para disfrutar. Esto que acabas de ver es parte de lo que hacemos en el Instituto de Bajo de Bajísimo.com. Tenemos 10 años de estar sirviéndole a una comunidad de cientos y cientos de bajistas como tú. En la descripción del video puedes conocer cómo ser parte de esta revolución de bajistas que estamos disfrutando la música y disfrutando este maravilloso instrumento. Además, vas a tener algunos enlaces para apoyar el material que acabas de ver en este video. También te invito a que te suscribas a nuestro canal y que seas parte de nuestras redes sociales y te unas a nosotros en esta revolución de bajistas para disfrutar la música y este maravilloso instrumento.